¿Qué es la resolución de un centro de formación? En esta resolución hay un texto que define muy bien lo que significa un centro de formación. La resolución dice, Naciones Unidas no logrará nunca cumplir los objetivos para lo que fue creada si no cuenta con unas oficinas a través del mundo que informen al público sobre sus orígenes y sus actividades. Para mí estar aquí en México es un privilegio también, es uno de los países donde Naciones Unidas tenemos una actuación más relevante en términos de presencia de la ONU en el país y eso desde hace décadas y de hecho tenemos esta particularidad que la oficina de información, el SINO, fue la primera oficina de la ONU en México. Para el año 2030 y que tienen metas concretas para que avancemos y nadie quede atrás. Allá hay un valor y el valor es la inclusión, que nadie quede privado de los beneficios del desarrollo. Entonces, en ese sentido el SINO es fundamental. Todas estas cosas nosotros, el gobierno federal, las difunde, especialmente nosotros, la Cancillería, pero nuestro principal socio es el SINO. Porque yo vivía en medio de miles de papeles, donde dijeron que ese era un trabajo titánico y que nadie podía hacerlo, ¿no? Que si la bibliotecaria o la bibliotecónoma que estuvo antes pudo lograrlo, que nadie más podía hacerlo y menos yo. Eso, más que tocarme el corazón, me tocó así como las fibras íntimas y dije, ¿cómo que no? Claro que puedo. Y bueno, esa montaña de papel se convirtió en la Biblioteca de las Naciones Unidas en México. México empezó a desempeñar un papel muy importante dentro del grupo de contadora. Ese grupo se había formado para poder también encontrar una salida a la guerra civil centroamericana. A mediados de los 80 que hubo la guerrilla en El Salvador del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, las pláticas, digamos, de paz y todo eso, que se empezaron a hacer aquí, digamos, esos acercamientos que hubo gracias a un director que tuvimos, que fue el señor Mario Zamora, ¿no? La forma en que el SINU también informó a la central, es decir, a Nueva York, de lo que había ocurrido en México, pues también fue muy útil para poder dimensionar bien lo que México necesitaba. Ellos han estado trabajando no solo en la Ciudad de México, sino evaluando los daños en otras regiones de la República, sobre todo Oaxaca, Chiapas y Morelos. Entonces, lo único que pude hacer fue llamar a la Embajada de Estados Unidos, que todavía tenía la posibilidad de comunicarse con la sede de la ONU en Nueva York. Así que informé al secretario general de las Asunidas sobre la situación y él empezó también a movilizar el apoyo de la comunidad internacional para México. Y el mismo día, pues, salí en el coche oficial de las Estaciones Unidas a visitar, desafortunadamente, las ruinas, ¿no? Que nos impresionó profundamente. Era la primera vez, además, que yo me encontraba, me encontraba en ese tipo de situaciones. Pues yo creo que sin duda fue la entrevista que yo le hice, que tuvimos oportunidad de hacerla con él, con el señor secretario Putros Gali. Aquí lo estamos esperando para hacerle la entrevista en el lagarto presidencial. Y dentro de las actividades o las recomendaciones que le dio, yo creo que el secretario general o él por su visión periodística y de radio, trajo a México la oficina de Radio Naciones Unidas. Me encanta. Desde chiquita quería trabajar para la ONU. Me hacían burla porque me decían Mafalda. O sea, desde primaria yo quería trabajar para la ONU. Era mi sueño dorado. Y era súper extraño para ellos porque ninguno se conocía, todos venían de entornos diferentes, a todos les gustaban cosas distintas, pero estaban aquí en México para recibir una educación especial sobre derechos humanos, salud sexual reproductiva, que es ser parte del mundo, que es ser parte de un movimiento mundial que es mejorar el entorno. El Sino tiene una labor que para mí es muy linda y muy importante, que es acercarse a la gente joven a través de charlas que dan con mucha prioridad a estudiantes en México. Entonces lo que creo es que el Sino funge como esta herramienta de interacción, porque no es solamente más informar y decir, bueno, estamos acá, podemos hacer eso, es también buscar una manera de interagir con estos jóvenes, porque los jóvenes quieren hacer algo. La labor del Sino para mí es ser ese puente, ese enlace entre la vasta información que generan las Naciones Unidas, entre los temas que busca colocar en la agenda, no solo en la agenda internacional, sino en la agenda individual de las personas, la ONU, y la gente, todo tipo de gente. Desde los tomadores y tomadoras de decisiones, desde jefes de Estado y de gobierno en el mundo, hasta los que tomamos decisiones todos los días, decisiones como consumidores, decisiones que afectan o que tienen un impacto en la realidad de todos los demás. Ha habido unos cambios, o sea, cuando yo hice mi servicio social, no tiene mucho que ver con lo que hace ahora el centro, ¿no? O sea, ha habido una transformación y esto obedece también a las nuevas tecnologías, a una manera diferente de comunicar. Y el centro de información va en ese camino, es una oficina que yo diría de las que más están modernizadas en cuestión de comunicaciones. Sobre todo a los jóvenes, un joven que pasa por esta oficina, como que se concientiza de la enorme responsabilidad que tienen a ser humano únicamente, ¿no? Yo creo que el Sino es como el punto de partida para que la gente pueda conocer qué es la organización, que no somos nada más como la organización que festeja el 24 de octubre y ya, ¿no? Hoy estamos en la época del Twitter y, bueno, eso, entonces cambian las tecnologías, pero no cambia la necesidad de comunicar lo que Naciones Unidas hace. Cuando tomamos una acción que pueda vulnerar los derechos humanos de otra persona, que pueda vulnerar la dignidad de otra persona, que afecte el medio ambiente, esta edición va a ser distinta y probablemente va a ser positiva si la tomamos basada en la información que generan las Naciones Unidas, en los criterios, en las actitudes, en los valores que busca fomentar la organización. Y de veras creo que trabajando juntos, utilizando nuevas tecnologías en particular, hemos podido lograr unos éxitos bastante importantes en trasladar las historias globales de las Naciones Unidas al contexto mexicano, al contexto latinoamericano. A pesar de lo que a veces se piense, los jóvenes sí están en posición de desempeñar un papel fundamental en cualquier sociedad donde viva. Y los jóvenes, mucha gente dice que los jóvenes son el futuro, pero yo creo que ya son el presente y ya hacen la diferencia. Y para ahora ellos son muy importantes. Naciones Unidas 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 Naciones Unidas